bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer señores, un placer tenerlos aquí en el programa hoy yo iba saliendo por la puerta y me dijo bye pata blanca Juanito del jamón, Paquito, Paquito nos trajo jamón ayer Paquito nos trajo jamón, efectivamente el jamón más espectacular estaba muy rico y después nos fuimos a comer comida china en la noche y lo pasamos de maravilla dice Raúl que desde anoche no volvió a comer más nada no he comido, desde ayer no he comido, no es que comí tanto porque aquí no comí tanto tampoco en el show pero desde anoche no he probado nada bueno, señores vamos a comenzar la rapera Toquicha se presentó frente a casi, oigan esto 100 mil personas durante un festival de música en Bogotá, Colombia bueno, pudimos hablar con la cantante dominicana y nos hizo candentes revelaciones nuestra querida Cristina Estupiñán estuvo allí presente y nos tiene todos los detalles adelante toquicha llegó a Colombia para hacer un show y de paso grabar música en la ciudad de su amigo J Balvin él mismo que la dio a conocer con aquel polémico video que aparecían mujeres como perras ella nos dijo cómo se sintió sí me sentí mal por José porque todo, todo le cayó a él todo el escándalo se hizo hacia él por algo que yo creé pobrecito la canción quedó icónica como quiera es una canción que la aman donde sea que la tocamos la corean donde sea hombre, mujer, homosexual todo el mundo ama la canción porque todo el mundo le gusta sentirse berra en verdad y sin pelos en la lengua Toquicha comenzó a responder cualquier cosa que le preguntábamos por ejemplo, según su opinión ¿quién besa mejor? ¿Madonna o Rosalía? Es diferente, ¿sabe? Con Rosalía es algo tierno algo de amigas algo bonito porque Rosalía es una persona súper dulce súper sweet, ¿sabe? Entonces Madonna es una mala una perrota una mujer muy, muy destacatada que nos besamos en todos los ensayos nos besamos en el escenario nos besamos en el Fashion Week y es diferente ¿Y a quién le gustaría besar? Creo que a Miley Cyrus y a M. Ratt, a la modelo y a Bella Hadid y para los que no lo sabían en sus inicios Toquicha tuvo un Sugar Daddy que le dio mucho dinero y la ayudó Fabuloso, me encanta yo tenía un Sugar Daddy yo invertí en mi carrera con el dinero que obtuve del Sugar Daddy yo me veía como una niña y era así todo un señor fuerte lleno de esteroide así un hombre alto blanco así, robusto yo sentía que él se creía que él era un chico joven entonces yo siempre le preguntaba ¿pero tú no te buscas una vieja? una vieja con su cuarto tienen que pagar el precio entonces y son personas que están falta de amor él me decía a mí te voy a dar 20 mil dólares para que te embaracen ¿en qué? ¿tú crees que tú vas a comprar un hijo con 20 mil dólares? que en República Dominicana es un millón de pesos y pico y yo no iba a vender mi maternidad por un millón de pesos ni por nada millones de pesos porque eso no se vende un hijo no se compra un saludo para toda mi gente del Golfo y la Flaca yo espero ir pronto para allá y estar en el programa porque siempre tengo muchas entrevistas que la pasan por el programa o por Zoom o así pero nunca he ido al programa entonces me encantaría ahí bueno ahí la tienes a Tokicha hablando como bueno cada vez que la veo como que digo wow algo de Tokicha pero Raul esta vez las cosas que ha dicho claro que sí la van a dejar a muchos con la boca abierta ha hablado mucho de su pasado de cómo comenzó habla de los famosos Sugar Daddies que dicen que Miami es la capital de los Sugar Daddies they are it is right nada temas muy reales ¿sabes cuántas mujeres uno ve en la ciudad de Miami temas muy reales con los labios completamente así como si fueran inflados como un globo comiendo con toda esta gente los Rolls y todo eso la mayoría de las que tienen los famosos Sugar Daddies que son hombres mayores que mantienen a niñas no son mayores también los hay de 40 y 50 años que andan con una muchacha de 30 ok ellas no invierten el dinero en su carrera por lo menos Tokicha dice yo el dinero de mi Sugar Daddy en vez de comprarme las carteras lo invertí en mi carrera Lily está buscando un Sugar Daddy pero como de 40 no estás inventando no estás inventando tú eres un buen Sugar Daddy I don't need no Sugar Daddy I work ¿qué es esto? Dios mío ay Dios mío bueno aquí esperamos a Tokicha dice que quiere venir al programa aquí la esperamos oigan hace unos días señores explotó el escándalo de que el novio de Becky G la había engañado con otra chica y todo el mundo se enteró por las redes sociales qué horror todo sale en las redes sociales lo mismo sucedió con la infidelidad de Piqué a Shakira y nuestra reportera Elizabeth Curiel conversó con muchos famosos y con un especialista para traernos esta información vamos a ver de qué se trata porque de verdad lo que tú dices el novio de Becky G todos nos enteramos y hasta dicen que él pidió perdón a través de las redes sociales así es sin ella sin decirle nada a ella bueno vamos con Elizabeth de adelante allá en México hola Elizabeth hola hola Lili Raúl pues siempre es triste enterarse que nuestra pareja nos es infiel tal el caso como ya lo ustedes decían de Becky G con anillo de compromiso con todos los preparativos de la boda por un lado hay quienes han dicho que qué bueno que se enteró ahorita que no se case porque bueno hay que recordar esa frase de que una persona infiel puede volver a ser infiel segunda tercera cuarta vez porque fíjense que justamente una persona infiel es la que habitualmente rompe estas reglas en las que se basa una pareja o el matrimonio entonces bueno a lo mejor las gracias debe de dar Becky G que pasó antes de que se casara pero investigamos un poquito sobre esto que psicológicamente pudiera considerarse como un padecimiento y por supuesto que por ahí nos enteramos de si algunos famosos también son infieles o nunca lo han sido vamos a ver yo he sido infiel yo nunca he sido infiel una persona infiel es alguien que engaña a su pareja con otra persona la parte de la infidelidad se da por muchas cosas una de ellas es la insatisfacción dentro de la relación científicamente no hay un estudio que nos diga por qué los seres humanos son infieles pero si nos damos cuenta que hay algunas características que se repiten en los perfiles de los infieles normalmente a veces son personas muy celosas tienden a mentir mucho no les gusta la soledad entonces siempre van a buscar la compañía de alguien más también las personas que poseen un estatus económico pues vasto son más propensos a ser infieles los infieles están regados por doquier lo mismo pueden estar en el mundo del deporte de la ciencia como por supuesto en el espectáculo yo opino yo opino que la infidelidad se acaba muy fácilmente ¿sabes cómo? es con relaciones abiertas yo he sido infiel y me han sido infiel entonces he estado en los dos lados me ha dolido y he lastimado pero creo que justo híjole creo que debemos de abrir cada vez más la cabeza para que el amor no sea tan tan duro el que la hace es porque no tiene en la casa lo que está buscando afuera desgraciadamente eso sucede pues creo que creo que cuando no eres claro cuando no eres honesto está mal hoy ahora ya está muy de moda el poliamor y está muy de moda todo este tipo de cosas tan abiertas que cuando sucede es porque definitivamente hay cosas a resolver en esa pareja porque la vida está llena de tentaciones y a veces esas tentaciones son muy guapas no entonces como estás tú en tu vida y en en tu vida en tu amor personal y como pareja no para que esa tentación pues te haga caer o no aunque al parecer la infidelidad es algo más y más común en nuestros días si hay algunos que no la toleran ni un poquito no creo poder perdonar una infidelidad porque pues si soy bastante celosa es una consecuencia de quizás una mala experiencia o mala comunicación que se puede llevar a las parejas también ¿y lo has perdonado? ¿o perdonarías? lo perdono pero no pero no sé si podría seguir con esa persona porque se rompe un voto de confianza ¿sabes? obviamente es malo es un pecado no no deberíamos de hacer eso porque estamos dañando los sentimientos de otra persona muchísimos enfoques ahí lo tienen Lili y Raúl yo de plano no no perdonaría no perdonaría una infidelidad no me gusta pero bueno también habría que pensar a lo mejor en no salir lastimadas y como ya nos decían algunos ¿no? con relaciones más abiertas no sé qué ustedes opinen es la información desde México ¿tú no lo perdonarías a tu esposo si te da una si te encuentras que está haciendo algo ¿no? mira muy bien por Elisa si se equivoca no no si se equivoca Raúl bueno depende en qué se equivoque Raúl se equivocó de mujer no yo sé uno viene y dice ay había tomado tanto que me equivoqué y me metí en casa de otra ok eso es válido había tomado demasiado mucho y dice me equivoqué y fui para otro lado lo que no es válido es había comido mucho y me equivoqué no ¿tú perdonarías una infidelidad o no? si yo no no creo la verdad que no pero no estoy en eso tampoco hay mucha gente que sí ¿tú crees que ya yo voy a estar pensando ahora que si es no es de la única manera que puedes batallar por el amor hay muchas personas que sí sí hacen la guerra y tratan de mantener a su pareja al lado estoy felizmente casado estoy felizmente casado con mi esposa para bien o para mal siempre tenemos una discusión todos los días en la casa que si tomó mucho vino que se hizo esto que se hizo lo otro que te puedo decir entonces que si me grita todo lo que yo hago en mi casa yo me pongo bravo porque si yo digo algo mi esposa ella no le estoy preguntando algo ella se pone bravo y entonces te grita no porque esto es así yo le digo ¿por qué tú me tienes que gritar? jamás entonces si me grita le voy a gritar el doble me dice porque no oyes bien gracias Elizabeth gracias Elizabeth está interesante gracias Elizabeth lo de la infidelidad ella no lo perdonaría ella no y mira aquí también está una la chica que siempre se ríe que dice que no perdonaría esas son las guapas esas son las guapas pero ella está media divorciada ahora también la mayoría de mis amigas que decían yo no perdono al final perdonaron Raúl yo no sé lo que le pasa a esta muchacha porque ella siempre se está riendo hasta que llegue el momento y te das cuenta que va a la muy bien dicho Lili sí claro soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del gordo y la placa Sofía Castro anunció que por fin pudo cumplir el sueño de hacer una película en Hollywood estoy muy contenta es una historia de amor de acción de drama con un poco de comedia y espero que les guste tanto como a mí me gustó hacerla no obstante Sofía no piensa abandonar las telenovelas y muy pronto saldrá al aire una nueva historia producida por su padre el güero Castro creo que es por algo los dos personajes es mi primer protagonista en el cine y mi primer protagonista juvenil a las 9 de la noche las dos se llaman Valentina la cantante mexicana Jimena Zariñana denuncia que en la feria de Texcoco una banda de delincuentes golpearon a su manager supuestamente porque no quiso pagarles el derecho de piso es decir había que pagarles para que los dejaran tocar en esa zona atacaron alrededor de 5 o 6 hombres no estamos seguros y lo dejaron pues obviamente muy mal encerraron a mis músicos en su camerino y a todo el resto del staff y no los dejaron salir así que nos hace pensar que fue algo completamente premeditado la cantante Aitana aún se niega a hablar públicamente de su sonado romance con Sebastián Yatra Shakira continúa lanzando dardos contra Clara Chía en sus redes sociales y en esta ocasión publicó una imagen donde se le ve triste con un juego de palabras contra la nueva pareja de Gerard Piquet diciendo Chiar oscuro sabemos que es difícil pero quisiéramos que Shakira acabara de pasar la página ya muchos fans están preocupados por los perros que tiene Alejandro Fernández es verdad que así es esta raza canina pero la gran mayoría piensa que el potrillo no los baña y hasta quieren enviarle jabones de regalo según los partes médicos el Papa Francisco continúa evolucionando satisfactoriamente con sus problemas respiratorios el pontífice se encuentra hospitalizado en una sala privada en un policlínico de la ciudad de Roma dedicado especialmente a los papas y donde Juan Pablo II también pasó algunas temporadas en un evento al que asistió Biden al parecer le explicaron que se parara exactamente encima de la cruz azul en el suelo para la atención de la prensa y nuestro presidente haciendo caso omiso o quizás porque se le olvidó siguió de largo y si no lo paran se monta en su carro y se va bueno pero ya caminando como trotando porque está en buen ay Raúl está en buena forma sí, sí ya veo en buena forma mental está en buena forma Lili ahora una persona de esa edad está en muy buena forma sí, es verdad eso es verdad señores el cantante señores sí Manuel Turizo debutó con éxito en el Auditorio Nacional de México con su 2000 tour donde a lleno total corearon sus pegajosas temas que tiene se salía en la letra de arriba exactamente eso es lo más rico que puede vivir un cantante oigan aunque muchos señores lo conocen por sus canciones algunos desconocen cosas de él y aquí se lo contamos Manuel Turizo sigue consolidándose como una de las promesas de la música urbana y aunque muchos lo conocen por sus pegajosos temas como una lady como tú o la bachata muy pocos conocen detalles íntimos de él como por ejemplo debido a su complicada agenda de trabajo tuvo que terminar sus estudios de manera virtual aunque se jacta de ser colombiano no sabe jugar para nada al fútbol se hizo el tatuaje de un lobo junto a su hermano Julián quien tiene uno exactamente igual tiene muy buena relación con los animales los puede controlar muy fácil en especial a los caballos con los que se relaja cabalgando dice que si no fuera cantante fuera ganadero como su padre es más dejemos que él mismo nos cuente un poco más de él uno duermo en pelota todos los días dos me gusta la comida criolla por encima de cualquier vaina ¿cuál estrella michelin? nada una criolla tres que soy costeño la gente siempre me pregunta de dónde yo costeño monteriano cuatro nací en el 2000 o sea tengo 22 años cinco que mi álbum acaba de salir mi tercer álbum entonces ve y escúchate ya sabes vamos a hacer eso de las estrellas comida criolla ahí están él lo tiene como hemos aprendido cosas mira le gusta la comida criolla olvídate de las estrellas michelin comida criolla señores miren quién tenemos aquí ahora oye hoy te copié un poquito el look si no te gusta no te gusta así no no el pelo mire 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 el look te ando copiando el look de los blazers yo creo que ya te queda este blazer te queda bien te queda bien yo creo que ya le queda después de las cinco pulgadas por qué le mientes oigan se acuerdan del famoso deportista que pasó de ser un héroe de su país a convertirse en un villano así es estoy hablando de Oscar Pistorius ganador de medalla olímpica que fue encarcelado por matar a su novia pues les cuento que mañana podría salir en libertad condicional miren ya han pasado diez años desde que el atleta sudafricano Oscar Pistorius mató a tiros a su novia en su propia casa todo ocurrió en febrero del 2013 poco después de que el atleta saltara la fama mundial debido a sus características físicas y a su desenvolvimiento en las anteriores olimpiadas en la noche del 13 para el 14 de febrero Pistorius disparó varias veces a la puerta de su baño pensando que había un ladrón pero desafortunadamente era su novia que recibió cuatro balazos que acabaron con su vida Blade Runner como se la apodaba en ese momento pasó de ser todo un héroe a ser un villano Pistorius estaba en la cima de su carrera después de haber ganado dos detalles de oro en los Juegos Paralímpicos incluso hasta llegando a competir en los Juegos Olímpicos Regulares un hecho histórico para un doble amputado en el 2014 Oscar Pistorius fue condenado por homicidio involuntario con una pena de cinco años en un juicio dramático y ultramediatizado pero en el 2017 la fiscalía considera que el tribunal había sido muy clemente con Pistorius y apela logrando que finalmente le dieran una pena de 13 años y 5 meses como era de esperar Oscar fue abandonado por todos sus patrocinadores y el pago a sus abogados y a su defensa lo llevaron directamente a la ruina este viernes 31 de marzo el atleta de 31 años de edad tiene la ilusión de salir en libertad condicional porque ya cumplió con la mitad de su condena una comisión especial será la encargada de decidir si habrá o no una liberación anticipada después de analizar minuciosamente el estado físico y mental del atleta pues bueno ahí está la verdad que fue un tema bastante escandaloso lo que pasó con este deportista y parte del proceso que tuvo que pasar para conseguir este trato de salir anticipadamente es que se tuvo que volver a encontrar con los padres de la víctima o sea los suegros en ese tiempo y obviamente es algo difícil porque tiene que hacerlo para reconocer todo el daño que le hizo a las víctimas y en la sociedad en general es algo muy difícil y no hay controversia porque él decía ahí sentí un ruido y ella estaba en el baño y fue y la mató sí sí tiró cuatro varios disparos y cuatro disparos le dieron a la chica fue un tema bastante polémico pensó que nadie había entrado a la casa pero muchos decían cómo es posible que tú no hayas volteado que duerme contigo volteas primero y a lo mejor gritas el nombre entonces de hecho le dieron cinco años y después le tuvieron que apelar para que le dieran más años no es un caso demasiado controversial muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan